¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Doki Doki Literature Club, sin Mónica. No creo que nos deje cargar partida, pues porque obviamente se ha cargado todo, así que pues vamos a dar la nueva partida con estas tres y sin la otra. A ver qué pasa hoy. ¡Adelante! De verdad, este juego cae conmigo. Yo no puedo. Es un día de clase normal y corriente, como cualquier otro. Como es habitual, me veo rodeado de parejas y grupos de amigos que van juntos a clase. A menudo me digo que ya va siendo hora de que conozca chicas y tal. ¡Oye! Aunque a decir verdad, ya hay una chica. Es Ayori, mi vecina y buena amiga de la infancia. Ay, ha vuelto. Gracias, Ayori. Solíamos ir caminando a clase juntos cada día. Y últimamente hemos retomado el hábito. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Eh? ¿Por qué? Ya sabes. Por levantarme a la hora. Ya llevas... Ya llevas haciéndolo un tiempo. ¡Eh! Pero nunca lo habías mencionado. Y eso que vamos a clase juntos cada día. Ya, bueno. No sé, creía que sobraba decirlo. Da corte decirlo en voz alta. Venga, porfa. Es una motivación estupenda. Vale, vale. Estoy muy orgulloso de ti, Sayori. Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Al ir acercándonos, las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, ¿has decidido ya el club al que vas a unirte? No, ya no quiero más clubes. ¿Un club? Ya te lo he dicho. No me... Empiezo a responder lo de siempre, que no me interesa unirme a ningún club. Pero algo me dice que en estos momentos Sayori se lo tomaría peor que de costumbre. A fin de cuentas, no le puedo decir que los clubes son una pérdida de tiempo. Cuando ella está empezando uno. En realidad, sí. Tengo muy claro a cuál quiero apuntarme. ¿En serio? ¿A cuál? Dímelo. Mmm... Me guardaré la sorpresa. ¡Bú! ¡Qué mala persona! Paciencia, pronto lo descubrirás. Solía preguntarme por qué dejaba que me diera lecciones una chica tan inconsciente. Pero me he dado cuenta de que en cierta forma la envidio. Cuando se empeña en algo puede conseguir grandes cosas. Por ese motivo creo que debo hacer algo especial por ella. Las clases siguen siendo igual de anodinas y cuando quiero darme cuenta ya se han acabado. Recojo mis cosas, me levanto y hago acopio de motivación. ¡Veamos! Recuerdo el número del aula del club que vi en un panfleto. Cruzo el instituto y subo unas escaleras para llegar a una zona que no suelo frecuentar. Doy con el aula al cabo de poco rato. Abro la puerta tímidamente. ¿Hola? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, es que... ¿Eh? He hecho un vistazo por el aula. Tú eres el fam... Bueno, es que me sale raro llamarme Lira siendo un tío, pero bueno, sí soy el famoso Lira. Sayori no para de hablar de ti. Gracias por venir. Es un placer conocerte. Somos el club de literatura. Espero que disfrutes de la visita. ¡Vamos, Yuri! No hace falta que seas tan formalita. Se va a creer que somos argentos o algo. Ah, perdona, Natsuki. Parece que la alta se llama Yuri y es bastante tímida comparada con las demás. Por otra parte, la que se llama Natsuki parece mucho más resuelta, a pesar de su tamaño. Bueno, encantado de conoceros a ambas. Tengo ganas de participar en el club con vosotras. ¿De participar? No me digas. ¿Vas a...? Correcto. Sayori, he decidido unirme a tu club. Al club de literatura. ¿Seguro? Los ojos de Sayori se iluminan. ¡No puede ser! ¿En serio? ¡Guau! Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. Es que es monísima, tío. O sea, ¿cómo no va a ser mi favorita? ¿Oye? Bueno, si Sayori está contenta no me importa tenerte por aquí. Y eso sin contar que ahora somos cuatro. Lo que significa que ahora podremos ser un club oficial. No sé qué decir. Esto hay que celebrarlo. Claro. ¿No podrías haber escogido un día mejor? ¡Sí! Porque Natsuki ha traído unos... Oye, no me echa a hacer la sorpresa. Disculpa. Sentaos a la mesa, venga. ¿Os apetece que prepare un poco de té? Las chicas han formado una mesa con los pupitres. Todo está yendo demasiado bien, no me fío. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayori. La situación sigue siendo incómoda. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. Vale. ¿Os habéis preparado para lo que viene ahora? ¡Tachán! ¡Guau! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos, decorados para que parezcan gatitos. Los bigotes están dibujados con el glaseado y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. ¡Pero qué cookies! Tienen una pinta fabulosa. Bueno, ya sabes. Venga, pie a uno. Sayori es la primera que coge uno. Después voy yo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos, buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. ¿Está esperando a que pruebe un bocado? Finalmente muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo ha hecho ella. ¡Está riquísimo! Gracias, Natsuki. ¡Pues claro que lo está! ¡Estoy hecha toda una profesional! ¡No hay nada que agradecer! Mientras Natsuki acepta el cumplido ayer a regañadientes, Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro entra mejor con una taza de té calentito, ¿no crees? Eh, puede que sí. ¡Jejeje! ¿Tratando de impresionar al nuevo miembro, Yuri? ¿Qué? Eso no es... Yuri, ofendida, aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no me van demasiado, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegro. Yuri, aliviada, esboza una tímida sonrisa. Dime, ¿qué te gusta leer? Bueno, eh... No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga. Murmuro medio en broma para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. No parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y qué hay de ti, Yuri? Vamos a ver. Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. Sí, los cuchillos y ser muy... perturbada. Quizá la lectura no sea lo tuyo, pero no te sientas cohibido, ¿vale? Seguro que encontramos una afición en común. Oye, Yuri. Sobre lo primero que ha dicho... ¿El manga? Sí, cierto. Natsuki suele leer manga en el club. ¡No lo digas! Por alguna extraña razón, parece que a Natsuki le avergüenza que se sepa. Además, el manga también es literatura, ¿sabes? Por tanto, si a Lira le apetece leer algunos de mis mangas, ni se te ocurra detenerlo. Natsuki, jamás se me ocurriría hacer algo así. Y diversificarse un poquito nunca está de más. Podría aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo. ¿No te parece? Puede. Se palpa la tensión en el ambiente, así que Sayori salta al rescate. Podríamos probar algo nuevo ahora. Seré divertido. Y ya de paso nos conoceremos un poco mejor. Es decir, eso es lo que hacen los clubes de literatura, ¿no? Yo no me opongo. ¡Ya! Has dado en el clavo, presidenta, como siempre. Entonces, ¿se supone que debo escoger una novela? Venga, yo también me apunto. Mientras no tenga que hacerlo yo solo, por mí está bien. En ese caso, Yuri... ¿Cómo? Tengo que leer manga. ¡Buf! Lo de diversificarse te ha ocurrido a ti. Debería ser más abierta de mente. Tu actitud me parece un pelín ofensiva, la verdad. ¿Ofensiva? No había caído en la cuenta. Yuri se pone a pensar con cara de culpa. ¡Dios mío, en serio! Va todo demasiado bien. No sé qué va a pasar aquí. Natsuki, siento haber despreciado a tus aficiones. Si a ti te gusta, entonces estoy segura de que el manga es una forma de literatura muy digna. ¿Te estás riendo de mí? No. Me he percatado de mi error. Por tanto, si estás dispuesta a comenzar una novela, te mostraré mi gratitud buscando un manga para leer. ¿En serio? Es decir, me alegraría mucho que hicieras eso por mí, Yuri. Encontraremos algo que te guste de verdad. Confía en mí, ¿vale? Lo mismo digo. Quizá me pase por la librería después del club. ¿Tú sola? Ah, ¿te gustaría venir conmigo? Si no te importa. Para nada. Siempre voy sola, así que... Ya, yo también. ¡Ay, que cogí todo! Me encanta. Ahora no, Sayori. Te enseñaré algunos de los mangas que hay allí. ¿Te hace? Sí. Tengo muchas ganas. Natsuki y Yuri empiezan a recoger la mesa. Se acabó la reunión, ¿eh? Sí, eso parece. Es agradable ver que todo el mundo se lleva bien. ¿No? Creo que a las chicas también les caes muy bien. ¿Tú crees? En mi opinión, diría que todo el mundo se lleva mejor cuando estás cerca a Sayori. Oh, no digas eso. ¡Qué corte! Bueno, no importa. Me llevé una buena sorpresa cuando me dijiste que ibas a empezar un club. Pero parece que lo tienes todo bajo control. Haremos que sea el mejor club de la historia. Y ahora que te has unido, nos lo pasaremos pipa cada día. Oye, quiero darte las gracias. A ver, no me malinterpretes. Me encanta que te hayas unido al club. Pero a decir verdad, ya sabía que lo harías. Ah, y otra cosa. También te agradezco que te hayas librado de Mónica. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Ya decía yo que iba muy bonito todo. Sí, cierto. Estoy al tanto de todas tus tropelías. Quizás se deba al hecho de que ahora yo soy la presidenta. Créeme cuando digo que lo sé todo. Sé lo mucho que te has esforzado para que todas estemos contentas. Sé la de atrocidades que Mónica nos ha hecho para fastidiarnos. Pero ya no importa. Ahora solo quedamos nosotros. Y me has hecho la chica más feliz de la tierra. Porfa, no te vuelvas Mónica. Qué ganas tengo de pasar cada día así. Contigo a mi lado. Se está volviendo Mónica. Eternamente. Eternamente. No te quiero. ¡No! ¡Aceptar! ¡No! ¡No quiero aceptar! ¿Qué? ¿Qué está pasando? No permitiré que le hagas daño. Esta es Mónica. Mira, no puedo más. Dejadme en paz, por favor. Todas. Iros a la mierda todas juntas. ¿Quién? Duele. Lo siento. Lo siento. Me he equivocado. La felicidad no tiene cabida aquí. Adiós, Sayori. ¡Mierda! Adiós, Lira. Adiós. Que te vaya bien, ¿eh? Adiós, Club de Literatura. Mierda. Era todo demasiado bonito, ¿verdad? Todas eran felices. Natsuki y Yuri no se peleaban. Y iban a aceptar cada una las... ¿Puedes oírme? Sí, te oigo. Hola, soy yo. Hola. ¿Sabes cómo he estado practicando piano y cosas? Sí, Mónica, sí. No he estado muy bien en eso todavía. Como, en todo. Pero te escribí una canción. Y estaba esperando que te acompañe. Porque he trabajado muy, muy duro. Así que... Sí. Mira, mira, mira. Se está haciendo todo solo. Yo no estoy tocando nada. Bueno, ya estamos. Vale, dejémosla cantar. Qué bonito. Si no fueras una puñetra psicópata... Me está volviendo loca, tío. Que nos dejes en paz, para empezar. Muy bonito, Mónica. ¿Puedes devolver las cosas como estaban? No me gusta decir que alguien sobra, pero... A ver. Vamos a ver. Por favor, ¿puede pasar algo? Me van a ver un susto. Me voy a quedar flipando. Vale, parece como que hemos llegado a un final, pero... No, no, no. Se está removiendo todo. Que no, que no, que no. Está eliminando todo lo de Sayori. Y seguro que luego eliminarás de más. O sea, es que vamos, lo tengo clarísimo. Nada, fuera. Ay, la madre la parió, de verdad. No puedo más. Sé que vas a eliminar todo, Mónica. ¿Puedes, por favor, parar? Esto es de la primera vuelta. Claro, pero en la primera vuelta, por ejemplo, Yuri no parecía tan psycho. Pero porque Sayori como que las... Estabiliza, no sé. Sayori es necesaria. ¿Puedes dejar de borrarme? No me vas a borrar a mí. Vamos, quiero pensar por cómo se desarrolla el juego. ¿Qué? ¿Esa la vas a borrar también? Asquerosa. Sí, pues también. Ala, fuera. ¿Quién me está hablando? A lo mejor no es Mónica. Quiero pensar por cómo se desarrolla el juego, que sea cual sea la elección que tomes con Sayori. Tanto salir con ella como ser su... Mis agradecimientos especiales a Mónica y a Lyra. Mira que te ven. Hola. Creado con amor por Tim Salvato. No sé, tenéis un concepto del amor un poco raro. A ver, a ver a qué va a pasar. Esta es mi despedida final del Club de Literatura. Por fin lo entiendo. El Club de Literatura es un lugar donde resulta imposible encontrar la felicidad. Hasta el final, no ha dejado de presentar ante mentes inocentes una realidad horrible que el mundo no está preparado para comprender. No puedo dejar que mis amigas experimenten esa misma epifanía infernal. Por este tiempo te doy las gracias. Por convertir todos mis sueños en realidad. Por ofrecer tu amistad a todas las chicas del club. Y sobre todo, gracias por formar parte de mi Club de Literatura. Con amor infinito, Mónica. Mónica, estoy harta de ti. Error. Los archivos necesarios están dañados o no existen. Ejecuta restablecer para reparar y restablecer la máquina virtual. A ver. No va, no va. Ejecutar restablecer.sh Vale, me voy a archivos. Restablecer.sh ¿Quieres restablecer esta máquina virtual? Todas las entidades modificadas en tornos y datos volverán a su estado original. Ajá. Deteniendo máquina virtual. Por favor, que no me den un susto, por favor. Mónica, deja de hacer el tonto. No me deja de hacer nada, eh. Detenida. Iniciando recuperación de máquina virtual. Restaurando base de datos. Patapata patapum. Restaurando entidades. Reconstruyendo el sistema de archivos. Vamos. 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 Mónica. Vamos. Vamos. Mónica. Que yo no sé si he llegado al final o algo. No sé, eh. Ya les preguntaré a los expertos. Es que no quiero mirar por internet ni leer los comentarios porque sé que estarán plagados de spoilers y tal. Y es que me lo estoy gozando. No quiero estropearlo. Entonces, pues, si veo como que he llegado a algún final o algo, le preguntaré a amigos míos que se lo han pasado y... A ver si queda algo por hacer o no. Porque, pues, hombre, quiero hacer todo lo que se pueda porque me está gustando mucho el juego. Aunque me esté dando pesadillas. Da igual. Venga, va. Iníciate, máquina virtual. Come on. Pues, na. Ahora. A ver. Este juego incluye contenidos perturbador, por lo que no es adecuado para niños ni personas sensibles o impresionables. Ya, pues, ya, from the lost to the river. ¿Qué se dice? Alguien que padezca de ansiedad o depresión podría sufrir una experiencia negativa jugando este juego. From the lost to the river, ya. ¿Te gustaría comprobar los avisos de contenido delicado...? Sí, contiene estripes. No. Tira, tira. Es el principio. O sea, esto es el principio. Accedes a exponerte a contenido muy perturbador. Sí, sí, estoy de acuerdísimo. ¿Vale? O sea, se ha reiniciado. Por completo. Este juego no es adecuado. Takatin, tapatún. ¿Están todas? Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Y voy a preguntar a los expertos a ver si tengo que hacer algo más. Supongo que sí y no lo sé. ¿Vale? Y ya veremos. Y ya os comentaré. Así que... Nada. Creo que quedan más cosas por hacer, ¿eh? Porque me dijeron que había varios finales y varias cosas. Entonces, seguramente volveremos a ver el juego. Volveremos a verlas a todas y a ver qué demonios hacen. Porque ahora vuelven a estar las cuatro aquí. Entonces, pues, yo qué sé. Sí, nos vemos el próximo día. No sé cuándo será. Puede que traiga más pronto porque... Pues porque me tiene un poco enganchada. Así que nos vemos en próximos vídeos. Chao.